Seguimos con trino de labios. Vamos a estirarnos un poquito más. ¿Sigues tú? Relájate. Lleva este sonido agudo a la máscara. Ahora descendemos. Lleva este sonido agudo. Lleva este sonido agudo a la máscara. Buen trabajo. Lleva este sonido agudo. Lleva este sonido agudo a la máscara. Lleva este sonido agudo.